Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí Dime cómo haré para desprenderme de este frenesí Esa locura que siento por ti, con esta química que haces en mí Y ya no puedo, ya no puedo Oye, discúlpame si te ilusiones, yo no lo quise hacer Sé que ya en el amor cuando es real, se vuelve, vuelve Pero cómo olvidar tu piel, y cómo olvidarte Ya no puedo, ya no puedo, baby, no Me rehúso a darte un último beso, así que guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Sin mirar atrás, sin buscar a nadie más, solo quiero estar contigo Si no te tengo aquí conmigo, yo no quiero ser tu amiga Porque tú eres mi camino Y yo solo quiero estar junto a ti Por favor, entiéndelo Solo dame tu mano y confía en mí Si te pierdes solo sigue mi voz Y dale tiempo Al tiempo Que tú, que yo Estamos hechos para estar los dos Y dale tiempo Baby, al tiempo Que tú, que yo Estamos hechos para estar los dos Baby, no Me rehúso a darte un último beso, así que guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Baby, no Me rehúso a darte un último beso, así que guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así, así como te gusta, baby